Kerem Bursin y Serena Isarkaya habían sido una de las parejas más sonadas de Turquía. Su amor, que comenzó en 2015, terminó abruptamente en 2019, y esta separación disgustó profundamente a sus amantes. Sin embargo, algunas señales que han surgido en los últimos días han hecho pensar que el dúo podría volver a juntarse. Lo que desencadenó los acontecimientos fue el movimiento de la hermana de Kerem Bursin, Melissa Bursin, en la plataforma de redes sociales Instagram. Después de mucho tiempo, el nuevo seguimiento de Serena Isarkaya fue recibido con gran entusiasmo por sus fans. El proceso de seguimiento se extendió rápidamente por las redes sociales, y no escapó a los ojos de sus fans. Sin embargo, el movimiento que creó la verdadera sorpresa fue que a Kerem Bursin le gustó una foto de Serena Isarkaya, y pronto retiró este like. Los atentos ojos del mundo de la revista se percataron de inmediato de este suceso y empezaron a cuestionarse una posible comunicación entre ambos. El poder de las redes sociales ayuda a los famosos a abrir sus vidas más de cerca al público. Sin embargo, a veces estas publicaciones también pueden confundir a los fans. Kerem Bursin y Serena Isarkaya eran una pareja muy seguida en este sentido, y tras su separación, todos sus movimientos empezaron a ser escrutados con gran interés. Algunos especulan con que no es más que una coincidencia que Melissa Bursin siguiera a Serena Isarkaya y Kerem Bursin retirara su afición. Sin embargo, por otro lado, estas incertidumbres siguen despertando curiosidad, sobre si existe una comunicación secreta entre ambos, o si solo se trató de un momento nostálgico recordando viejos tiempos. Se sabe que Kerem Bursin y Serena Isarkaya abrieron nuevas páginas en sus vidas tras su separación. Ambos se centraron en sus carreras y se concentraron en sus proyectos. La reciente participación de Kerem Bursin en series de televisión de éxito, y el ascenso de Serena Isarkaya en el mundo del cine fueron apreciados por sus fans. A pesar de esta intensidad en sus vidas, recordar los buenos recuerdos del dúo en el pasado, y tener lugar en las redes sociales hizo que florecieran flores de esperanza en los corazones de sus amantes. Sin embargo, por supuesto, esto es solo una suposición y solo Kerem Bursin y Serena Isarkaya pueden conocer la situación real. En consecuencia, aún no es posible decir nada definitivo sobre la relación de Kerem Bursin y Serena Isarkaya. Mientras sus fans mantengan la esperanza, se seguirá cualquier evolución que experimente el dúo. Por otro lado, no hay que olvidar que los famosos también tienen vida privada y hay que respetar sus preferencias personales. Veremos qué ocurre en los próximos días. Gracias. 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 Gracias.